¡Suscríbete! ¡El señor Fernando Niembro! ¡Modrich! ¡Pani Kroos! ¡Jámez Rodríguez! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Pica el balón! ¡Atención que puede patear! ¡Así va Alejandro el peligro con ese rechazo! ¡Suscríbete! 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 ¡Jámez Rodríguez! ¡Benzema! ¡Bail! ¡Esto será saque de meta! ¡Uy, uy, uy! ¡Por poquito! ¡Mete la pelota! Benzema siempre tiene el arco en la mira Olvídense que la pase en una situación así En cuanto tiene la más mínima oportunidad Le da directo al arco Esta actitud positiva del equipo es sumamente contagiosa Buscan definir y están rematando muy seguido al arco Modric, Benzema Ese balón fue directo a las manos del arquero Así está, recibe un pase fantástico Se va con todo hacia adelante Todo muy parejo entre ambos equipos Lindo pase, a ver qué hace James Rodríguez Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar James Rodríguez Benzema Pasó muy bien Cortó el balón Ya despejan el peligro Ah, qué magnífico Qué bien cortó esa jugada Se les venía la noche James Rodríguez A ver qué hace ahora Atención Lista pelota la recibe Esta puede ser Bill Jones Le saca la pelota Y corta la jugada Pepe Atención, esta es muy buena Abre la defensa con un pase entre líneas Intenta un pase al vacío Por el momento no pudieron sacarse diferencias Abre muy bien la defensa con este pase James Rodríguez Tiene mucho espacio Atención Ese cabezazo No preocupa la arquera Estaba abajo del arco Patético Posición adelantada Bien por el asistente Estuvo muy atenta James Rodríguez Benzema Se va jugando la pelota hacia el banderín Lindo espacio encontró por ese lateral Enorme pelota Otra vez el mismo remate Otra vez el mismo error Están llegando demasiados centros al área Van a tener que trabajar en esto un poco más Pelotazo hacia adelante Recibe el pase en el área A ver quién va Y le pega el arco ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! Un gol justo antes del descanso Es vital señores Pero por favor Que le pareció la jugada Don Miembra Esto es lo que pasa cuando le das espacio A jugadores con estas condiciones No fue nadie acerrando Les va a ir muy mal Si siguen defendiendo así Volvemos con el marcador 1-0 Mariano ¿Quién otro podría hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia Tira un pase largo al vacío ¡Qué buen quite de pelota! ¡Aprovecha la posibilidad! Le va sacando fuerte y lejos Final del primer tiempo señores Se me pasó volando Los dos equipos tuvieron buen juego En estos primeros 45 minutos Este equipo marcó el ritmo del partido Y sus jugadores se entendieron muy bien Mariano Casi, casi como nosotros dos El marcador Está 1-0 ¿Quién sabe qué pasará En los segundos 45? Se escapa hacia la esquina Rooney Busca profunda delantero Interceptó Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Si acertaba en el pase Dejaba solo al compañero Lo interceptaron justo Atención Avanza con la pelota Pasa al vacío Así va Tiene una gran chance Tony Cross Está adelantado Pelotazo largo De la arquera A ese remate de lejos Le faltó precisión Situaciones como esta Pueden ser intimidantes Inclusive Desde esa distancia James Rodríguez James Rodríguez Gran corte Intercepta y gana el balón Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Ander arriba señores Me parece que estaba Adelantado Qué buena pelota Le pusieron Hay contacto Clarito Es tiro libre Amarilla Dice el juez Y no hay nada Que protestar Correcto me parece La juega hacia adelante Recibe el pase En el área Muy buen control Atención Puede terminar en gol Ahí está Viene Linda chance de gol Ahí está Muy firme La defensa Tremendo Como se le tiró Pepe La juega Por la derecha Viene con la pelota Dominada Y la pica Johnny Evans La saca hacia adelante Apá Justito intercepta Y corta ese avance Tommy Cross Pone bien Muy atento el árbitro Falta Tiro libre Venga para acá Le dice el árbitro Es tarjeta amarilla Vinzima Vinzima Es un pase Que rompe la defensa Qué gran técnica Para verlo de pelota Hugo Sergoy La va a meter al área Valencia Un pase fuerte Hacia adelante Rooney Pase largo El hueco Corta el balón Y frena el avance Estaba muy bien ubicado Modric James Rodríguez ¿Aguantará? Qué bien se escapó Está habilitado Así definió Allí está el gol Amigos Aumentan de nuevo Su ventaja En el marcador Hizo todo fácil Controló la pelota Acomodó el cuerpo Y sacó un remate Tremendo Parece sencillo Pero créanme Que no lo es Y este es su segundo gol Del partido Viene derecho Bien inspirado El encuentro está 2 a 0 Di María Modric Cristiano Ronaldo El arquero la manda lejos Mete el cuerpo Traba Y se queda con la pelota Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Lindo pase A ver qué hace Pero por favor También esta Erraron Pusieron contra las cuerdas Al rival Generando muchas situaciones Claras de gol En estos últimos minutos Ojo con no aprovechar Algunas de estas oportunidades Porque sabemos Que goles cerrados Son goles en contra Se escapa hacia la línea final Así está Recibe un pase fantástico Allí alejaron el peligro Con la rápida acción Del defensor Ahí Corner Lo tiene de cabeza Logran sacarla El tiempo sigue pasando Salió por la línea de fondo Este saque de arco Di María Rooney Suena el silbato Y se termina el partido Una actuación fantástica De los jugadores Que hoy se esforzaron Al máximo Señores El duro trabajo En los entrenamientos Dio sus frutos Y lograron Una enorme victoria Yo me voy Muy satisfecho Mariano Y creo que los hinchas También Buenas noches ¿Por qué? Bien Subtitulado No 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 No